No sé si se han fijado alguna vez. Intentamos no mencionar nunca este momento del día. Pero, hay veces que las cosas más significativas las hemos tenido que hacer en el inodoro. ¿Quién no estudió para un examen importante mientras destrozaba la capa de ozono? ¿O quién no le dijo unas palabras de amor bonitas a su chica? ¿Por qué no has venido? Es que me ha pasado algo importante y no puedo verte ahora. ¿Y dónde estás? ¿Qué te pasa? Pues nada, es que duele mucho el no poder a esta altura. Te quiero. Bueno, yo también te quiero. Te tengo que dejar urgente. Venga, adiós. Pasar el juego de tu móvil en partida perfecta. Y se preguntarán, ¿qué tiene de interesante todo esto? Nada. El único dato curioso de este vídeo apestoso es que lo escribí y edité mientras desatascaba las tuberías. Ese soy yo trabajando. Y ahora dejadme solo. Y ahora dejadme solo. y ahora dejadme solo. Y ahora dejadme solo.